Si los reyes de España se divorcian solo hay rumores Leticia pasaría este mal trago-almoadillados. ¿Quién se queda con las niñas? Se publicó en 2013 David Rocasolano, abogado y primo materno de la reina, revela en un capítulo titulado Capitulaciones matrimoniales, lo único que se sabe sobre las cláusulas que regularían el hipotético divorcio de los reyes. ¿Qué es el libro? Como las capitulaciones son secretas, solo su testimonio revela a grandes rasgos, algunos detalles. ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? Las dos contarían con personal de servicio incorporado, por descontado. A esto, seguían otras cláusulas. Este es el palacio de Leticia, y las fotos de su vida con las princesas, donde cierran la puerta a la reina Sofía. Esto no son unas capitulaciones matrimoniales, Leticia. Este documento no es ni siquiera legal, le dijo él, según el libro. Yo que tú no lo firmaba. ¿Qué es el libro? Según Roca Solano, su prima fue tajante. La Casa Real imponía estas capitulaciones y de no firmarlas, no podía efectuarse la boda. ¿Qué es el libro? De acuerdo con el libro, el entonces príncipe de Asturias, muy a su pesar, ratificó lo dicho, las capitulaciones son innegociables. Hay que firmarlas tal y como están redactadas. No se puede cambiar ni una coma. La cláusula que resulta más polémica es la que dicta que en caso de separación o divorcio, automáticamente, la madre perderá la patria potestad y custodia de las hijas, pasando estas a manos del monarca, y la corona seguiría siendo la encargada en exclusiva de la formación de las niñas, apartándola por completo. Su madre tendría un régimen de visitas, y, como en el caso de Jaime de Marichalar, solo aparecería puntualmente en eventos familiares con el rey y sus hijas, como son graduaciones, bodas o funerales. Las capitulaciones ponen de manifiesto el absurdo de que haya personas inviolables en el ámbito civil, señala Del Carpio El pacto se estableció porque quería amarrar a los niños. Pero si contiene esa condición, sería nula e inexigible, pues contraviene el principio básico de igualdad entre cónyuges y va en perjuicio de los hijos. Por su parte, Gabriela Domingo, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, declaró al diario El Mundo, no se puede renunciar a los derechos futuros, y menos negociar con los derechos de los menores, en este punto, un acuerdo prenupcial tendría poco valor. El ex marido de la reina Leticia narra en su libro El acoso mediático que sufrió por haber estado casado con ella El documento, firmado por los contrayentes previo a la boda, fue debidamente notariado e inscrito en el registro civil específico que tiene la familia real en el Ministerio de Justicia y se encuentra en un archivo sellado. Consecuencias de un divorcio monárquico en las capitulaciones También se describió el estatus de Leticia Ortiz si hubiera cese de la convivencia. En caso de divorcio, disolución canónica del matrimonio, perdería el título de Su Majestad la Reina de España y el tratamiento de Alteza Real. ¿Qué es la madre de la futura reina? Recibirá la denominación de reina y el tratamiento de majestad, así como los honores correspondientes a su dignidad que se establezcan en el ordenamiento jurídico. Según el historiador Fernando García Mercadal, es una tradición que se mantiene en el terreno de los títulos nobiliarios, donde el consorte, si se rompe la unión, debe dejar de usar el título no solo de derecho sino también socialmente. Claro ejemplo de esto, es el caso de Jaime de Marichalar, que fue duque de Lugo desde su matrimonio con la infanta Elena en 1995, pero dejó de serlo en cuanto fue oficial su divorcio, en 2009, dos años después de separarse. Juntas y sonrientes, reaparecen la reina Leticia y Doña Sofía con Felipe VI en Madrid al sol de hoy, pese a los insistentes rumores, parece poco probable que los reyes tomen una decisión drástica sobre su situación conyugal. Otro elemento en contra de la teoría, es la fe católica de Felipe, que concibe el matrimonio como único e indisoluble como afirma la periodista y biógrafa Pilar Urbano, muy cercana a la Casa Real, a quien el entonces príncipe dijo esto en una conversación poco antes de casarse. ¿Qué pasa con la casa real? Que los reyes se divorcien podría provocar una grieta insalvable en la imagen de la casa del rey y podría hacer un daño irreparable.